Hola chicos, ¿qué tal? No espero que estéis muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un poco diferente a los demás porque estoy pensando en que quiero cambiar un poco la temática del canal. A ver, en el sentido de hacer vídeos nuevos, vídeos que hacemos con los que os pueden interesar y demás. Así que este vídeo es muy cortito porque va a ser 5 tips de belleza. En primer lugar, yo, como ya sabréis, me he decolorado el pelo, lo tenía rubio rubio y entonces me estropeo muchísimo porque... no porque la decoloración en sí estropeo muchísimo, sino porque cosas que me pasaron que el gordo cogió... Yo le dije, dentro de media hora me avisa, sí, 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 no me aviso, me deja más tiempo la decoloración y se me comió el pelo. Tengo pelos muy cortos, que no me lo detalle, tengo pelos cortos, no tengo que recortar y en fin. Entonces, el tips que me ha ayudado fue, yo utilizaba obviamente mascarillas buenas de peluquerías y demás porque el gordo no tiene que llevar otros compuestos que a lo mejor me ayudan a mejorar el pelo. Pero también, una vez que ya se me ha mejorado, ya tengo muy bien el pelo, ya lo tengo bien para como lo tenía, es cojo una mascarilla, la mascarilla que sea, lo echo en un cuenco. Entonces, cojo la mascarilla, aplico 2 o 3 cucharadas, lo pongo en un cuenco, le echo un chorreón de aceite de oliva extra virgen. Y lo pongo en el microondas durante 30 segundos. Antes de aplicármela en el pelo, una vez que tú ya has cogido, te has aplicado el shampoo, te lo has secado un poco con la toalla y entonces te lo aplica y te lo dejo el tiempo que tú quieras. Siempre de medios a punta. Yo como antes tenía más malamente el pelo, la verdad que un poco por la raíz y por lo que es aquí, sí me metía, pero porque mi pelo en realidad necesitaba estar neutro. Tip número 2, la vaselina. A mí me encanta la vaselina, yo la utilizo, esta es la normal y demás, yo antes he utilizado una de farmacias porque yo me la compraba en kilos, pero se me gastó y yo digo, bueno, me he estado guardando el bote y demás, pues me compré esta y ¿qué hago? Me lo aplico en las pestañas. Yo cojo un poco de producto de vaselina y me lo aplico en las pestañas antes de acostarme. Y una vez que me levanto, pues ya me la hago mi cara normal y todo y pues os puedo decir que la tengo más nutrida y un poquito más larga porque yo ahora solamente me aplico rimel que quieras o no, no es que te alargan las pestañas ni te da un voluminazo, no, solamente que te las pone en negro digamos y ya está, pero cuando no me aplico el del mercadona, de volumen, se me queda una pestaña que madre mía. Bueno, tips número 3. Yo la verdad, como ya está vestido un poco decepcionada con el pelo y por ejemplo, cuando hacer, por ejemplo, mañana me voy a lavar el pelo, ¿vale? Pues yo por la noche cojo vaselina y me la aplico en las puntas. Solamente lo que es las puntas en sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Que se te, no que se te cierre, yo la verdad que no las tenía abiertas, pero te las ves más nutrida y realmente no, se me abren las puntas. No sé si es por la función de la vaselina, no me preguntéis por qué, pero la verdad que ayuda y no sé cómo que es todo, que el pelo está más sano, tiene más vida. Yo me lo aplico por la noche antes de acostarme y lo dejo estuar durante toda la noche y ya por la mañana pues me lavo el pelo. Tip número 4. Bueno, este de aquí es un poquito más caro porque es con una crema, es esta de Bella Aurora de Antimanchas que claro ilumina el cutis y yo la verdad que me la compré porque tenía una época en que no se me gustó la cara amarilla, pero de tantos estudios y demás, pues la verdad que tenía un color de piel raro. Entonces fui, pregunté por cremas y demás y me dieron esta de aquí. ¿Para qué yo utilizo? Para las ojeras. Yo no tengo ojeras para nada oscuras, si me la veis, bueno no me la veréis porque estoy un poco con polvo, solamente es lo que yo, pero no tengo una gran ojera, pero a lo mejor para las personas porque a mí, yo me lo he notado, que tiene las ojeras negras. Antes de acostarte, aplícate la crema por la ojera y te lo dejas estuar también durante toda la noche. Esta crema la verdad es que me encanta porque lo que hace es como iluminarte y aclararte el cutis. Entonces para personas que de verdad tienen ojeras negras, yo que la he tenido un poquito pero no tanto, la verdad es que ahora para nada la tengo negra y es que tengo del tono de mi piel, no, esta ojera que te pone así como mora y ya muchas veces del mismo cartón y demás, para nada me sale. Y yo le doy gracias a Dios a esta crema porque es la que me salva. Aparte de todo, me encanta el olor que tiene, no sé, me gusta muchísimo el olor que tiene y sí, es un poco caro, pero ya os digo que la persona que tiene de ojera no vaya a arrepentir de esta crema. Tip número 5 y último, para cuando no salgan esos granos ahí potentes que te dices, madre mía, ¿dónde voy yo con esto? Yo antes lo que hacía era aplicarme limón, limón, sí, cojo limón, lo corto, me lo aplicaba donde tenía el granito, me aplicaba bastante producto y me lo aplicaba antes de dormirme, pero a lo mejor yo ya me había duchado antes, pues lo que hacía era me lo aplico una vez, a lo mejor estoy comiendo o lo que sea, o voy a agregar los platos y me lo aplico otra vez y esto lo aplico otra vez, dos o tres veces antes de acostarme, que hacer de reseca el grano y destaparía el grano. Y es hacerme caso que eso hace fecho. Y ya hasta que me voy a hacer al dalacín tópico. Esto, madre mía, es mano de santo. A donde salga el grano, porque muchas veces a mí me están saliendo acá granos, que madre mía, te aplicas esto, yo que estoy muy empajada y me lo aplico un par de veces. Y esto es la tiquita, pero en vez de gastarte que me costó tres euros 20 el dalacín tópico, pues si queréis, con limón, la verdad es que hace el mismo. Y nada, chicas, espero que os haya gustado este tipo de vídeo. A mí la verdad es que no sé, tenía ganas de innovar o de hacer nuevos vídeos para el canal. Y si es así, dale manitas arriba y decírmelo en los comentarios. Y nada, chicas, que la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales. Y nada, chicas, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un besito a todas. Adiós.